Vemos ahí. Vemos en en su lado izquierdo ahí, señores. Ya, ahí, apóyame con los que están ingresando, Iván. ¿No? Vemos dos fotografías. Una a la mano izquierda y otra a la mano derecha. En la mano izquierda, ¿qué vemos? A ver, coméntenlo en el chat. A ver, ¿qué vemos, muchachos? ¿Qué vemos ahí en la mano izquierda? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Puedes leer el chat, Iván, de repente, por favor? ¿Qué dicen ahí en el chat? Todavía no hay ningún comentario, en general. Ya. A ver, muchachos, los invito a ver. ¿Qué vemos? Está clarísima la fotografía, ¿no? En el lado izquierdo, el señor fue de cacería, el cazador, pero se puso a leer una tablet, un libro, y se quedó en su tiendita. Y el arma con el que caza, o con el que debe defenderse, está fuera de él. Y tenemos ahí a nuestro amigo Leo, que ya lo encontró. Entonces, ¿por qué estamos interesados en controles? ¿Cuál fue, podría ser el desenlace? ¿Y qué podemos decir ahí si hablamos? Si nosotros hablamos en términos generales, peligro y riesgo, el peligro, pues, netamente es, este, todo lo que pueda causar daño, y el peligro lo veo. Entonces, un peligro es el león. Lo veo, el león. ¿Cuál es el riesgo? Que pueda comerse al cazador, y eso no lo vemos, sino que los evaluamos. Y para que no suceda eso, nosotros le ponemos las barreras o los controles. En la foto de la izquierda, no hay barreras, no hay controles, y su plan de contingencias que podía hacer o podía tener, no está con él. El plan de contingencias es portar siempre el arma, pero el arma lo dejó afuera, y ya no tiene, ya no tiene el señor su plan de contingencias. Entonces, lo único que le queda es terminar en el estómago del león. En cambio, en la segunda figura, tenemos el mismo peligro, el mismo peligro que es el león, pero esta vez si evaluamos el riesgo, ¿cuál sería el riesgo en la segunda? Ahí alguien me podría decir. ¿Alguien lo puede poner en el chat de repente? ¿Cuál sería el riesgo ahí? A ver, muchachos, en el chat. ¿Hay riesgo en la segunda figura a comparación con la primera o no? A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. A ver, los quiero escuchar. En el chat, léanlo. No hay comentarios ahí, Iván, por favor. Sí, ingeniero, este... ¿Qué dicen en el chat? Manuel dice que no hay riesgos. Denis también dice que no. Johanna no. William Kispe no tanto como a la izquierda. Roger Cruz, sí hay riesgo. José Ayunque, no hay riesgo porque está todo controlado. Y Jordan, menor riesgo. Excelente. Como ustedes lo han dicho, en el principio el riesgo es mucho mayor. Porque ahí no hay ni barreras de contención, ni tampoco mi plan de contingencia que era el arma. No está. En la segunda figura, tengo el mismo peligro, pero esta vez está enrejado y el riesgo está controlado. O sea, el nivel de riesgo es menor a la otra imagen. Por eso nosotros, señores, estamos interesados en los controles. Los controles son los que nos ayudan ahí con el tema del riesgo. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, la siguiente figura. A ver, un minutito. A ver. Esta figura la han visto, de repente, en muchas capacitaciones en temas de seguridad. La amenaza o el peligro, es esta parte que está aquí, donde ven el ratón. Esta parte es la amenaza o el peligro. Y estas son las barreras o controles que deberían de existir. Deberían de existir. ¿Ya? Deberían de existir. Para. Deberían de existir para que el riesgo no se materialice. ¿Ya? Deberían de existir para que el riesgo no se materialice. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberían haber. Pero lamentablemente. 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 Esos controles a veces no son los más adecuados. Y la amenaza al final termina pasando todas las barreras. Y llegando a resultar en un evento no deseado. En cambio, cuando tenemos nosotros los controles o aplicamos nuestros controles bien, puede pasar uno, puede pasar dos, pero a la tercera, ya, lo tenemos controlado. Entonces, ese, ese peligro es, ya no se materializa en un evento no deseado. Entonces, es por ello que nosotros estamos interesados en estos controles. Entonces, estos controles nos ayudan a evitar que los riesgos lleguen a ser eventos no deseados. O que los peligros al final caminen hacia esto y no como el lado izquierdo. Esto es una representación, por eso le decía, de esto. Aquí, ya es lógico lo que va a pasar con este cazador, pero en la, en la figura de la derecha también es lógico lo que va a pasar con este señor. ¿Listo? Aquí no hay control y aquí sí hay controles. De igual forma aquí los, ¿no? Las barreras o los controles aquí se han alineado y ha pasado. En cambio, aquí ha trabajado nuestro control y no se ha materializado el evento no deseado. ¿Ya? Entonces, vamos un poco a ver, a definir qué es gestionar el riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Hay una norma internacional en ISO, de la ISO treinta y un mil, que es de gestión de riesgos. Esta norma, a diferencia de las otras, de la catorce mil, de la nueve mil, de la cuarenta y cinco mil, no es certificable. No se va a certificar. Esta norma, lo único que hace es nos da una guía. Nos da una guía. Ya, nos da una guía, nos da un alcance de lo que tenemos que hacer para gestionar los riesgos. Esta gestión de riesgos no solo se trata de gestionar riesgos de seguridad, de salud, no. También hay, esta norma incluye riesgos financieros, riesgos legales, riesgos sociales. Hay un montón de riesgos que nosotros podemos ver. Esto es una gestión de riesgos. Y esta norma ha salido a reducir porque el riesgo general que ustedes puedan ver, cuál es el último riesgo que ha habido y que ha movido todo, 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 todo. Y gracias a ello, nosotros también hemos sabido avanzar un poco en el tema tecnológico, ¿ya? Y también las clases son ahora virtuales. ¿Por qué? ¿Por qué las clases son virtuales? A ver, colóquenlo en el chat. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el riesgo que hubo? ¿Cuál había, cuál era ese riesgo, muchachos? Que no estaba identificado. Que hace años lo dijo también Bill Gates, pero nadie le tomó importancia. A ver, pónganlo en el chat. ¿Qué dice el chat, Iván? José Ayunque dice por la pandemia. Roger de la Cruz, riesgo de contagio. Riesgo de contraer el coronavirus. De infectarnos con COVID-19. El COVID-19. El contagio masivo. Evitar el contagio del SARS-CoV-19. Excelente, muchachos. Muy bien, muchachos. Ese es el riesgo. Sabíamos que puede pasar. En la evaluación de riesgo seguro que se hizo en su momento. Dijeron, ah, esto es una pandemia. No, esto no va a pasar. Ya, esto, pónganlo en segundo plano. Y se puso en un segundo plano. Pero ahora la mayoría, la mayoría de empresas, está tomando este ISO treinta y un mil y este tema de gestión de riesgos, mucho más, ya con mayor fuerza y con mayor educación. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya nos pasó. En dos mil diecinueve a fines del inicio del dos mil veinte, la pandemia prácticamente ha hecho que tengamos esta nueva normalidad. Y gracias a ello, pues, nos estamos conectando a diferentes partes del mundo. Y podemos estar aquí, desde diferentes partes de Latinoamérica, también compartiendo estos aprendizajes. Entonces, señores, de acuerdo a este ISO treinta y un mil, ¿qué es gestionar el riesgo? Las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. O sea, son actividades que están coordinadas, que están entrelazadas para dirigir y también para controlar. Por eso hablamos de controles anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? ¿Qué puede salir mal? ¿Y qué va a pasar si sale mal? Entonces, en la pandemia, por ejemplo, ¿qué puede salir mal? ¿Y qué pasaría si saliera mal? Imagínense, la pandemia salió algo mal. ¿Y qué salió mal? ¿Qué pasó? O sea, muchas personas perdieron lamentablemente la vida. Entonces, ahí vamos a la siguiente. Gestionar el riesgo es saber qué hacer para prevenir que algo salga mal. Entonces, con esta pandemia, nosotros hemos aprendido a saber qué hacer para prevenir también que algo salga mal. Y la última sería que nosotros nos aseguremos los mecanismos preventivos y mitigadores funcionen. O sea, ¿cuáles son los mecanismos preventivos? Los que previenen que suceda este evento. Y los mitigadores. Una vez que sucedió este evento, ¿qué vamos a hacer para que no pase a mayores? Esos son los preventivos y los mitigadores. Entonces, de eso hablamos, de gestionar el riesgo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si hablamos de incidentes, accidentes en general, ¿por qué suceden estos eventos? ¿Por qué suceden? ¿Por qué se accidentan las personas? ¿Por qué pasan los eventos? ¿Por qué? Primero, perdonen. Primero, ¿por qué las personas que no identifican adecuadamente los riesgos no los evalúan de forma adecuada? O sea, nosotros no evaluamos las, ¿qué, cuáles iban a ser las consecuencias de la pandemia? Nadie los evaluó. ¿Se dan cuenta? Nadie evaluó las consecuencias de la pandemia. Entonces, no identificamos o no evaluamos adecuadamente los riesgos. Otro, como no los hemos evaluado los riesgos, los controles que debemos poner, así como el León tenía que poner estos controles, estos controles que debemos tener, ¿ya? Tampoco, tampoco, ¿ya? Los controles no están implementados. No hay controles. Y si no hay controles, muchachos, no estamos haciendo nada. ¿Ok? Si no hay controles, no estamos haciendo nada. ¿Ya? Ahí tengo un temita acá. Ya está. Listo. Muy bien. Y lo tercero, ¿por qué pasan los eventos? Es que los controles que hemos identificado, hay que ponerle, hay que ponerle este control. Hay que ponerle una barrera. Hay que ponerle una jaula, ¿no? O no se puso la jaula, o no se mantienen de manera efectiva. Es ahí, señores, es ahí, cuando nuestros controles no efectivos, como los ven aquí en el primer, en la, en la figura de la izquierda, pasan todos esos controles porque no son efectivos. O sea, aquí, los controles significados, o no los pusimos, o no son efectivos. Tan simple como esto. ¿Ok? Listo. Entonces, la gestión de riesgos. Para gestionar riesgos, nosotros debemos identificar los controles necesarios. Aún así, cuando ya existen numerosos controles. Pero nosotros tenemos que saber cuáles de esos controles totales son los más críticos o son las barreras que van a evitar que pase. Tanto preventivas como mitigadoras, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que garantizar que los responsables y los directivos estén, siempre que cosa, supervisando estos controles críticos identificados. Para ver si realmente funcionan o no. Están funcionando, no están funcionando. Y si no, hay que hacer otra, otro análisis para gestionar estos riesgos. Y identificar controles críticos adecuados que sean barreras. ¿Ok? Una de estas herramientas es la que vamos a ver hoy día. Es una de estas herramientas. ¿Ya? Es el bowtie. Pero para hablar sobre el bowtie, vamos a empezar a hablar sobre su historia del bowtie. ¿Ya? Aquí está un poco su historia del bowtie. Como ustedes pueden ver, en el 79, aquí, había un tema de algunos diagramas bowtie que aparecieron en un curso que se dio en la Universidad de Queensland, Australia. ¿Ya? Pero, a ciencia cierta, ¿quién ideó dónde empezó? No se sabe. Hay un tema entre un árbol de fallas, el causal que hizo un match, que ahí vieron, un preventivo y un mitigador que se unió. Pero no hay más información. O sea, ¿cuándo se creó? No hay. Lo primero que se sabe de las notas es del 79. O sea, 1979. Pero ya en el 88, señores, en el 88 ya, hay un incidente con el Piper Alpha. Es una plataforma petrolera. No sé si ustedes han escuchado sobre eso que se dio en el 1988. Esto fue un gran golpe al mundo del petróleo. ¿No? Entonces, este, en su informe, también hubo un informe que concluyó que aquel entonces surgía de sorrir una metodología sistemática de análisis que permitiera evaluar qué grado de protección, o sea, las barreras centrales, qué barreras. Y ahí revolucionó. Y en los 90 ya, pues, el Royal Dash con Shell estandarizaron esta metodología Votai, que en los 2000 ganaron popularidad. Ahora hay un software y todo lo demás. Hay empresas, ¿no? Que tenían estos software. Pero esta es una metodología que no sabemos sus líneas, pero que sí funciona. Que sí funciona. ¿No? Esta es la metodología Votai. La pueden ver ahí. ¿Por qué le llaman Votai? Porque es una corbata michi. Es como una corbata michi en centro y la corbatita michi en los costados. Por eso le llaman el Votai. Y señores, si nosotros vemos ahí el Votai, tenemos el peligro en la parte superior. El evento top en la parte media, aquí. Y de ahí vemos hacia el lado izquierdo. Amenaza, amenaza, factor de intensificación. Tenemos barrera preventiva, barrera preventiva y barreras al factor de intensificación. Por el otro lado, tenemos las barreras de recuperación, las barreras de mitigación de efectos, ¿ya? Hacia las consecuencias y el factor de intensificación. ¿Ya? Entonces, tengo el peligro, el evento top, las amenazas y las consecuencias. Esta es la corbata michi o la corbata o la metodología Votai. Por eso es el nombre de Votai. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito más del Votai. Entonces, el primero que era, la acción o condición que pueda producir el daño en peligro. El primero es el leoncito, ¿se acuerdan? El evento top más importante que puede suceder, donde se pierde el control, ¿cuál es? El del cazador, por ejemplo. Ser cena de león. Es el evento top. ¿Ya? El evento más importante que puede suceder es que al final el señor muera por el león. Entonces, para eso yo tengo barreras de protección. ¿Cuáles son los elementos causales? ¿Cuáles son las amenazas? León, suelto. ¿Qué más? No, ¿no? Hay varias amenazas que puedan haber ahí. Entonces, yo tengo la tercera, que son los elementos causales que habilitan que se sobrelle el peligro. El cuatro son las consecuencias. ¿Qué es lo que puede pasar, no? ¿Qué es lo que va a pasar? Muerte. ¿Qué más? Entonces, yo tengo las barreras de protección que voy a colocar para que estas amenazas no se materialicen en este evento. Y después tengo las barreras reactivas que permiten recuperar la normalidad o mitigar las consecuencias. Luego de ello, tengo los factores de escalamiento o intensificación que indican por qué fallan los controles. ¿Por qué fallan estos controles? Y al otro lado tengo el control del factor de escalamiento. Nos permite retomar el control. Son estos ocho pasos que tenemos como partes del voltaje. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Ya tenemos el peligro. ¿Cuáles son los peligros? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurren los peligros? ¿Qué pasa cuando se pierde el control ahí, no? El evento top. Y en la tercera, aquí están las amenazas, ¿no? Las causas. Y al otro lado están las consecuencias. ¿No? Y aquí, como pueden ver, las cinco son las barreras. ¿Cómo evitamos qué controles le vamos a poner para evitar que suceda este evento top? Y en la parte seis es cómo limitamos, ¿ya? La gravedad del evento, cómo disminuimos estos efectos. Y la siete es cómo puede fallar las barreras. O sea, lo que ya falló, ¿se acuerdan? Les dije, puede fallar las barreras. Ya, pero en el siete vamos un paso más adelante nosotros y vemos cómo estas barreras pueden fallar. Ahora, ¿cómo pueden ser afectadas la efectividad de las barreras? Tengo que ver qué factores pueden afectar que estas barreras se alineen y pase y suceda el evento top. De igual forma, en el lado derecho, ¿cómo aseguramos que las barreras no fallen? Para que no sean las consecuencias. ¿Cómo mitigamos? ¿Cómo disminuimos las consecuencias? Entonces, como ustedes han visto, una ventaja del botay, ¿cuál es? Miren, una ventaja del botay, ¿qué es? Es visual, es netamente visual. Es netamente visual. ¿Ya? Es netamente visual. Esa es una ventaja del botay. ¿Ya? Ahora, es fácil de explicar, ¿no? Es fácil de explicar, es el botay, y hay buenos análisis que se pueden hacer con el botay. Y también, la otra ventaja del botay es que es útil, señores, para nosotros y nuestro día a día. ¿Por qué? Porque nuestro día a día, nosotros vamos a tener que ver los controles y vamos a tener que hacer el seguimiento de los controles que tenemos ahí. Y también los que pueden hacer que esos controles son. ¿Ya? Bueno, el botay ha aplicado la minería por el tema del deslizamiento de taludes, también la estabilidad de presas, relaves, también fallas de ventilación, accidentes de transporte personal. Por ejemplo, últimamente ha habido un accidente mortal en el transporte personal hacia Bambas, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer botays y se pueden oponer controles. Conflictos sociales que puedan haber, corte de suministro de energía eléctrica. Por ejemplo, si mi operación minera, mis palas y mis perfos son eléctricas, si yo tengo un corte, es un evento top, porque me va a afectar considerablemente y hay que gestionar ese riesgo de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, señores. ¿Cuándo hacemos un botay? Aquí hay un tema. ¿Cuándo hacemos un botay, eh? Aquí, el botay es un análisis, como ustedes han visto, de posibles causas y consecuencias. No es un análisis para identificar nosotros. No es un análisis, señores, para identificar, ¿ya? Eh, una identificación de peligros. No, para eso no es. Es para las principales amenazas que tiene la operación, como lo hemos visto acá. ¿Ya? No con todas las amenazas. Hay que ver cuáles de estas amenazas son críticas y pueden afectar mi operación. Por ejemplo, aquí hablaba un tema de pandemia, ya hay muchas empresas, ¿no? Que pondrán ahí riesgo de pandemia, ¿no? Porque ya nos pasó. ¿Ya? Entonces, señores, esta es una tablita, un cuadro donde ponemos ahí, ¿no? El cuadro donde ponemos ahí nosotros, el tema de, se incrementa la consecuencia y se incrementa la frecuencia. Entonces, si yo veo ese cuadro de doble entrada, entonces digo, situaciones de bajo riesgo, no. Peligros del día a día en la seguridad ocupacional, para eso hay procedimientos, para eso hay, este, ¿no? Para eso hay varias, este, varios controles estándares. Entonces, ahí tengo peligros mayores, peligros mayores de baja frecuencia o alta consecuencia. Ahí es donde tenemos que aplicar nuestro botaje. Ahorita voy a explicar por qué. Y las situaciones de alto riesgo, para eliminar el tema del diseño, es porque en esas situaciones, señores, ya tenemos unos petados. Tenemos algunos documentos que nos ayudan o ya tenemos unos procesos. Estos peligros mayores de baja frecuencia y de alta consecuencia son las donde le ponemos ojo con el botaje. Y aquí están, pues, ¿no? La estabilidad de taludes es un tema de baja frecuencia, pero de altas consecuencias. Las estabilidades de presa, también un rompimiento de presa, de igual forma. No se va a venir, no se va a venir, ¿no? Entonces, hay que hacerle seguimiento. Igual la pandemia. Nadie pensaba, es baja frecuencia. No sucede, seguido de las pandemias, pero las consecuencias han sido altísimas. Ahí usamos los botajes. Ahora vamos a pasar a ver un video. Por favor, véanlo. Ya, es sobre una operación y es sobre nuestro tema que vamos a aplicar. Ya les apliqué gestión de riesgos, ya les expliqué el botaje. Y ahora vamos a ver este tema. Bingham Canyon ha sido en operación desde 1903. Y en los más de 100 años desde entonces, este sitio ha sido la fuente de muchos desplazamientos, todavía usados en mines durante el mundo. El botaje es conocido como la roca avalanche. Incluso el botaje es uno de los más grandes volcánicos en Norte, el botaje fue predido por sistemas de interferon radar que track movimientos en la pared. Tienen dos vías. Desplazando 60 a 70 millones de metros de tierra y roca, bloqueando muchos de los mares mainos. La superficie de amplitudes fue 5.1 para el primer slide y 4.9 para el segundo. La magnitud de la primera slide fue 2.5 y 4.2. Y la segunda slide fue 2.4 y 3.5. I'd like to point to the main face slide just behind me. We've moved over 14 million tons from the top and sides of that failure in an effort to return this area to a safe configuration for our miners. The 165 million ton main face slide was a defining moment in the history of Kennecott, Utah Copper's Bingham Canyon mine. Since April 10th, our employees have worked in a singular effort to accelerate our recovery progress. To talk a little bit more about what's been achieved to date, our employees moved over 6 million tons, dumped over 2.2 million tons to build the road across the slide mass. It's over three quarters of a mile long and 150 feet wide. There is a recovery that they have had to do after the release of this mine. It's a mine in the United States. One of the most big ones in the United States, right? One of the most big ones in the United States, right? Very good. Very good. Muy bien, muchachos. Hasta ahí el video. Y el video muestra esta operación que van a ver ahí. Todo ese deslizamiento de material, todo ese deslizamiento que ocurrió, que ocurrió dentro de esta operación. Ya, que es una mina, es una de las más grandes minas a nivel mundial. Tuvo y le pasó este deslizamiento de taludes. Entonces, este deslizamiento de taludes, que se llevó a cabo ahí, sí, se conocía, tenía controles, pero ya los controles que se pusieron, ya sirvieron solamente para prevenirlo. Su plan de contingencias y todo, y para mitigar el daño. Entonces, ninguna persona resultó herida en este deslizamiento de taludes. Se sabía más o menos cuándo iba a darse este deslizamiento, pero exactamente ahí no pudieron sacar a los equipos del fondo de mina, ¿no? Camiones, palas, se quedaron ahí, ¿no? Y al final sí hubo una pérdida económica, ¿no? Y también, pues, el tema de, de nuevo, el ingresar o el hacer todo, porque ustedes ven en el video que habla el gerente general, que tuvo que acondicionar de una forma segura la mina para que pueda seguir operando. Como pueden ver dentro de la fotografía, de igual forma, las vías, todas las vías de acceso colapsaron. Entonces, había que hacer nuevas vías, había que sacar y había que mover, y movieron una gran cantidad de toneladas de material para hacer seguras también de nuevo. Y hace poco tuvieron otro deslizamiento, pero en menor escala. Entonces, ya el tipo de roca también ahí, el tema del macizo rocoso también entra tallado. ¿Ya? Entonces, como hemos visto en el video, ¿qué es un deslizamiento de talud? Entonces, aquí tenemos un poco la respuesta. Son movimientos de material que se producen a lo largo de una superficie de debilidad y a favor de la pendiente. En un corte vertical, lo relleno inclinado de roca, conocido como talud. Y existen, ¿cuántos? Siete tipos principales de estos movimientos, ¿no? Las caídas, los volcamientos, los deslizamientos rotacionales, los traslacionales, las extensiones laterales, los flujos y la reptación. ¿Ya? Estos son algunos temas de de alisamiento de taludes. Entonces, señores, aquí vamos a ver qué eventos hubo en la minería peruana. Y vamos a ver también ejemplos de otros sitios. Por ejemplo, esto fue en la unidad de la mina Toromocho, ¿no? Hubo un alisamiento de seis bancos el día veinte de mayo del dos mil quince. A las seis y veinte horas, o sea, cuando ya están iniciando la guardia. Imagínense, miren, si ustedes ven la fotografía del lado izquierdo, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, ¿ya? Ahí, ¿sí me permiten? Sí, ¿no? Acá. Aquí hay una pala, hay una pala que está minando en ese sector, ¿no? Cerca. Noventa metros se ha deslizado, o sea, seis bancos. De altura, noventa metros, y de largo, como pueden ver en la otra figura, ochenta metros, o este asentamiento. ¿No? Entonces, sí, se tenían controles, pero de repente en su momento, en el dos mil quince, no eran los pasos de post. Se tuvieron que aplicar y hacer este análisis BOTAI para ver otros controles adicionales. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que ahí, si seguía la pala, pudo haber sido afectada, pero no hubo afectación de ningún tema material, ni personal. Pero sí hubo afectación, ¿a qué? Al proceso. ¿Por qué al proceso? Porque yo iba a seguir bajando mis bancos de forma ordenada, pero debido a que ya tengo este elemento, ya no voy a dejarlo. Tengo que dejar un step out, ¿no? Dependiendo del análisis que tenga que hacer, treinta y cinco, cuarenta metros, no sé. O sea, mi cash bench, de repente, era de diez, once. Pero por el asentamiento, ya no va a ser de diez, once. Este cash bench, ya no va a ser un cash bench, va a ser un step out. Un espacio, una distancia ahí que voy a dejar para seguir profundizando. Y después voy a hacer, pues, el proceso de ingresar. Por suerte, esto es un, esta mina, pues, recién estaba empezando y no tenía paredes finales de tal uno. O sea, cuando es pared final, sí es un, ya es todo un tema, ¿no? Pero sí es un paredes de fase. Y en la siguiente fase yo voy de repente a agilizar el tema para estabilizar. Ya no, mi fase, mi fase uno, mi fase dos, mi fase tres, mi fase cuatro, no sé, ya iba a ser en fase cinco que iba a minar sobre los noventa metros. Ya, o en fase tres, o en fase cuatro. Entonces, voy a minarlo cuanto antes para estabilizar un poco el tema de evitar deslizándose porque ya pasó, ¿no? Muy bien. Antapacay. Este es otro deslizamiento de bancos, ¿no? El día veintiuno de enero dos mil dieciséis a las veintiuno con veintiuno horas. Es más pequeño que el otro, pero sí igual impacta, aquí hay más eventos en el tema deslizamiento de taludes, ¿no? Aquí tenemos en dos, en el mayo dos mil dieciséis, por ejemplo, el de Comarsa, ¿no? Donde siete personas se perdieron la vida. ¿Qué rey? La tosica. Ya, vamos a dormir. Vamos a ir. Se le da la tarde a la mesa. Y ahí, ¿cómo se sabe? Bueno. A ver, Iván, apóyame con el audio, por favor. Ya. ¿Me copias, Iván? Por favor, confirma. Sí, ya. Ya, listo, hubo una filtración ahí, pero no, no hay problema. Muy bien, muchachos. Entonces, en el dos mil dieciséis, en Comarsa, siete personas perdieron la vida por este deslizamiento. ¿Ya? Y este otro de aquí es en Indonesia, donde hubo un deslizamiento de talud de similares características, pero cien metros de largo por ciento cincuenta metros. Y si vemos más en detalle, por aquí hay un equipo, aquí hay una pala. Ahí. Ahí hay una palita. Acá. Entonces, y esta es una vía, una vía de acceso. Igual, tenemos condiciones ya dentro del tajo, ¿no? Pero igual, aquí va aire, agua, y al final, este, el agua principalmente, y otros, este, temas auxiliares que al final han terminado, pues, este, con un corte, ¿no? Un desabastecimiento temporal. ¿Ya? Esta es la, la que vimos en el video. Este es el deslizamiento de la mina en Kennetcote, Rio Tinto, el del diez de abril del dos mil tres. Esta es la que vimos en el video. Esta es la mina que vimos acá para sus, perdón, para volver a retomar nuestras vías, mírenme, aquí. Todo un trabajo, toda una inversión para recuperar y volver a operar esta mina. Miren, esta es otra toma de la, de la mina. ¿Ya? Este es, otros ejemplos, por ejemplo, este es del dos mil quince, al final terminó aplastándose, sepultando un operador de sesenta y cinco años que tenía diecinueve años de experiencia. Ustedes pueden ver ahí, ¿eh? Ustedes pueden ver aquí el cargador frontal que terminó sepultando. Y aquí, en Estados Unidos, igual, ¿ya? En el mes de noviembre del dos mil cuatro, también sepultó un operador de cuarenta y años. Y cerca, lo que tenemos, aquí en Perú, en Arequipa, ¿no? Porque minar a doble banco, no, Geotecnia había dicho que no, ingresó el operador de la pala y terminó, pues, lamentablemente muriendo el jefe guardia que estaba junto al operador, ¿no? Entonces, señores, estos son los eventos, esto es el establecimiento de taludes, y ahora, aquí nosotros hemos definido y hemos usado este botay para ver, estos son otras tomas de la mina en Kennetcote, en Utah, ¿no? Para ver un poco el evento top, el jefe de talud, es lo que va a afectar a la mayoría de grandes mineras de tajo abierto, ¿no? También el tema de las operaciones. Entonces, nuestro evento principal, nuestro evento top, es el deseamiento de talud, el peligro es el mismo talud, y el evento no deseado es, pues, los daños, los desprendimientos de rocas, el tema de, ¿no? Daño a las personas que pueda haber. ¿Ya? Nosotros hemos identificado las causas, como les decía, la corbata Michi, lado izquierdo, todas las causas que puedan haber, y lado, el lado derecho, los impactos que puedan causar, o las consecuencias, con este análisis de Botai, y ahí vamos, les voy a leer tres, nada más, diseño inadecuado en el sistema del banco Berma, había falta de información, desviación del diseño, o sea, tenemos diseño del BFA y del IRA, y no seguimos el diseño, y eso también nos genera, más el tema del macizo rocoso, ¿no? El tema de pérdida de estabilidad de talud, estabilidad por saturación de agua, el tema del agua también, afecta, los otros, el tema de impactos, los efectos físicos, las sanciones administrativas, penales, pero de credibilidad, en el tema de imagen de la compañía, económico para la relación de las operaciones, en el tema de seguridad, una o más fatalidades que puedan haber, el tema social, conflicto social, todo eso se analiza dentro de este análisis de los datos, y para esta identificación de causas, ciertos impactos, nosotros hemos visto igual de ponerle los controles preventivos y los controles mitigadores, ¿no? Aquí había dentro de esos requerimientos de personal, ¿qué necesitamos, qué necesitamos que sepa el personal, qué personal necesitamos, ironio, dentro de él, esto salen como barreras, también los requerimientos de equipos, De repente no teníamos en ese, la mina no tiene en ese momento un radar es lo que es ahora lo último que utilizan todas las minas, una estación robótica de repente y sale de ahí exponer la estación política. De ahí el tema de la organización, los procedimientos, el mapleo, el plano de riesgos que vamos a tener, el tema de gestión de cambio, el tema de riesgos caídas de rocas que puedan haber, ¿no? Eso también se ha visto dentro de este análisis de Nota. Nosotros hemos visto de igual forma esos controles, esas barreras, colocarlo entre las funciones, ¿no? Y aquí está un organigrama y las funciones reconciliadas. ¿Quién se va a ser responsable? También se hace un tema de una vez desgregado para saber, podemos sacar 20, 30 controles, pero nosotros tenemos que tener bajo este árbol de decisión que es de la ICMM, ¿no? Que son igual recomendaciones que el último sacó para el tema de taludes, para el tema de presas de relave, debido a un delistamiento en San Marco, de igual forma, aquí, ¿cómo sabemos que es un control crítico? Y tenemos que, a través de este árbol de decisión, saber los controles críticos identificados. Entonces, nosotros hemos visto aquí algunos controles críticos que se han identificado. Tenemos la auditoría de la competencia del personal, entonces, tenemos que ver, aquí, si vemos ahí, ¿cuál es la domicil control físico, ¿no? Auditoría de las competencias del personal, ¿cuáles son los objetivos específicos? ¿Qué requisitos tenemos? ¿Qué actividades respaldan esto? ¿Qué actividades deben verificarse en el objeto de comprobar el desempeño del control crítico? Y lo importante, ¿quién es el propietario asignado, el dueño? ¿Quién va a velar por la efectividad de estos controles? Ahí como tenemos, siempre el tema, si es un tema de personal, el tema del recurso humanos, pero el dueño general del riesgo es el gerente de mina, ¿no? Aquí el tema del recurso humanos y también, ¿quién va a estar ahí? El tema de la parte de seguridad, ¿ya? Aquí tenemos otro control crítico que tenemos, es la segregación y control de accesos, ¿no? ¿No? ¿Qué puede haber por daños y caídas de rocas, por ejemplo? Desprendimiento, descubrimiento, esto es igual, ¿qué requisitos, perdón, ¿qué actividades, qué actividades deben verificarse y quién es el propietario, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha puesto el propietario de supervisores operaciones y también la parte de seguridad, pero el riesgo general, el dueño general de este riesgo crítico es el gerente de mina. Aquí tenemos otro, una estación robótica o el radar slot, ¿no? El tema, este, ¿cuáles son los objetivos? Reducir el nivel de riesgo asociado a los eventos de daños por caída y cuáles van a ser, ¿no? Estos son ya herramientas tecnológicas que también nos ayudan como barreras a prevenir. ¿Y quién es el propietario asignado? Ahí va el tema de supervisores operaciones, el tema de geotecnia, pero no deja de ser el propietario del riesgo general, el gerente de mina. No hay, como pueden ver, al lado este, al lado derecho, perdónenme ahí, ¿ya? Tengo el supervisor de operaciones y también el tema de la parte de geología y geotecnia que van a hacer. ¿Ya? Y aquí tengo otro control crítico, de igual forma, el tema del diseño y disciplina operacional, los que los hablaban, ¿no? Entonces, aquí ya ingresa igual el tema del superiante de operaciones mina, el tema de seguridad, el tema de geotecnia, y esto está enmarcado con el reglamento del decreto supremo del 024 con su modificatoria del 023, ¿no? ¿No? Aquí te, aquí tomamos parte, por ejemplo, del artículo 263, ¿no? No corresponde al titular de la actividad minera, realizar estudios sobre la geomecánica y mecánica de rocas y suelos a fin de mantener seguras y operativas las labores mineras, las instalaciones auxiliares como subestaciones eléctricas, talleres, taludes altos, botaderos, y otros. Eso nos dice nuestra norma peruana, a nosotros. Pero de igual forma, hay, también este, normas internacionales, ¿no? Para el buen desarrollo de las actividades en el tema de disciplina operacional. Y otro, otro control crítico que tenemos es el mapa o el plano de riesgos. De igual forma, este, ¿no? Le asignamos un propietario, le asignamos los controles y le asignamos el tema de quién va, debe de verificar y también un poco lo hemos, como el tema, lo hemos agregado nuestro decreto supremo, el tema legal aquí. ¿Ya? Para ver, y también hay responsables de este cumplimiento legal. Y el último es un control mitigador crítico, el tema de respuesta a emergencia, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y aquí hemos aplicado unos temas del NFPA en el tema en el tema de respuesta de emergencias. Muy bien. Hasta ahí es, es este, un poco lo que hemos realizado en esto, nos está funcionando y funciona esto en diferentes ofreciones mineras, pero lo importante, señores, es que esta herramienta del botay, esta herramienta del botay, sí funciona. Esta herramienta nos da estas amenazas, estas barreras, y a cada barrera nosotros le hemos puesto un responsable que nos va a ayudar tanto en los temas de barreras de control como en las barreras mitigadoras, ¿no? Entonces, como han visto, se puede aplicar a diferentes temas. En este momento les he presentado yo el tema de estabilidad de taludes o deslizamiento de taludes, este mayor riesgo que tenemos. Sobre esto. Bueno, hasta ahí el tema de de mi ponencia. ¿No? Hasta ahí un poco he querido compartir este tema que sí se puede utilizar y es una herramienta muy, muy útil que lo estamos usando. Hasta ahí, Iván, sería el tema de mi parte. Gracias a todos por su amable atención. No sé, hay la siguiente parte, Iván, que se viene hoy. Expléndida ponencia, ingeniero. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello, pueden formular sus preguntas a través del chat o levantar la mano para que puedan acceder a sus micrófonos. También este, tenemos en un link para facilitar los certificados, todas las personas que sean certificados, ingresar al link que está en el chat. ¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas, si puede haber dentro de esto. Roger Cruz, creo que levanta la mano, este, Iván, por favor, si lo puedes habilitar. Soy el Cusco, Medrano. Sí, buenos días, buenos días, ingeniero Marco, buenos días a todos. Buenos días. Sí, en esta parte de, concerniente a lo que es deslizamiento de taludes, básicamente, ¿a qué normativa nos podríamos de repente, este, pasar, para así nosotros establecer todas las medidas de control en tajos abiertos? Bueno, la normativa peruana es bien clara en el tema de estudios que te piden y también, este, bajo esta normativa de la 024, igual es fiscalizada por el tema de Ocinemín y dentro, como te pide un estudio, ahí están las recomendaciones de los especialistas que se tienen que seguir específicamente para la mina que tienes, Entonces, cada, cada mina tiene que hacer su estudio de estabilidad física de estos componentes mineros, que la norma te pide que sean actualizados cada dos años, esto está en la 024, ¿no? Y, pero, dentro de, también te pide, como hemos visto en el artículo ahí, mostrado ahí, el tema te pide que también tengas los estudios, tanto hidrológico, geológico, el tema del PID y todo lo demás que son auditados anualmente o hasta dos veces por año, dependiendo de la operación por Ocinemín. Entonces, ahí están todos los detalles que debemos cumplir y la normativa peruana es bien clara en ese tema, ¿no? Ahora, hay buenas prácticas pues de, de la ICMM también en el tema, hay temas de, este, buenas prácticas de Australia, hay varias mineras que han hecho estudios de riesgos fatales o riesgos mortales también le llaman en este tema que son buenas prácticas que nosotros lo podemos, este, poner en práctica, dentro del, del Perú. Eso sería, Roger, no sé si quedó claro tu consulta. Sí, muy bien, en esa parte, claro, básicamente, en esta parte como controles inmediatos que nosotros podríamos dar en deslizamiento de taludes, ingeniero Marco. Bueno, los controles inmediatos hay, hay, hay recomendaciones, ¿no? Hay, hay varias, tenemos que identificar las causas para todas las minas no es lo mismo, pero sí, casi son similares y podemos poner estos, estos temas tecnológicos como hemos visto, ¿no? La media minas que ha optado, el radar es lo, la estación robótica y otras formas del, ¿no? Para poner en práctica estos monitoreos, ¿no? Preventivos, estos son barreras preventivas, estos, estas herramientas tecnológicas y también hay un tema de barreras ya, este, ¿no? Hay, hay otros, hay otros, este, los ponen ahí dentro del, del PITAMIN, los prismas, ¿no? Que son leídas por estas estaciones robóticas o también otras minas con menor presupuesto lo hacen con estaciones totales y lo lee una persona, ¿no? Pero lo, lo malo a tener ya la tecnología es que si tú lo haces con un personal, el tiempo de obtener la información de este, ya estamos en un tema de Big Data, no es el adecuado. En cambio, el tema del radar es no, y el tema de la estación robótica sí te dan en tiempo real, y el MAPE también te da en tiempo real información que tú puedas evaluar y para eso está el especialista que la norma, la 024, te pide que tengas que tener un especialista, un ingeniero geotécnico dentro, por guardia en la mina, entonces él es el que tiene que dar las recomendaciones geotécnicas, tiene que estar por ley colegiado y habilitado dentro del Perú, eso sería. Muy bien, Iván, no sé si hay otra consulta. Sí, ingeniero, Kilder nos pregunta unos días en enero sobre el método explicó, ¿hay algunas veces que haya fallado? Por eso mismo, cuando yo les presenté el BOTAI, tenemos causas, tenemos consecuencias y tenemos las barreras, ¿estas barreras pueden fallar? Sí, por eso que en el tiempo hacemos una revisión obtenemos debajo estos factores escaladores, tanto para riesgos, para las consecuencias como para las causas, entonces este sistema tiene que funcionar y tiene dos pilares debajo que nos ayudan a verla, a medir la efectividad, por eso se pone el dueño del control, el dueño de la barrera y el dueño netamente general del riesgo, que tiene que ser seguimiento y muchas veces este seguimiento está por un área de riesgos de una compañía, por el área de seguridad y por el área operativa, quien es el dueño del riesgo, entonces aquí ponemos la eficacia y medimos la eficacia de estas barreras, si no, si no está o no se colocó, ahí vemos, se puso, por ejemplo, ahí vemos, se puso este, colocar una barrera y se tiene que ver si se colocó o no esa barrera, si no se colocó, se hace un seguimiento y se evita que estos factores escaladores, evita que las barreras no sean eficaces y hay que estar, no es que ya hice mi botay y ya quedó, los botays al final van a ser, van a entrar a la mejora continua y van a tener que ser realizados permanentemente ante algún cambio, ¿no? Muchas empresas realizan sus botays o revisan sus botays igual cada dos años como lo pide la norma dentro del análisis de estabilidad física que te pide la norma, algunas cosas que puedan cambiar ahí, se incrementan, se evalúan y se ponen los controles. Eso sería Iván, como dicen, no está escrito en piedra, se puede hacer este, mejorado y cambiado. Alguna otra consulta. La pregunta de Jordan, excelente ponencia, ingeniero Marco, ¿qué tecnologías usan para prevenir las fallas de taludes? ¿Y esto está incluidas en el wait time? Sí, como hemos visto, hay personal, hay maquinaria, equipos que se incluyen dentro como controles, como barreras preventivas, como les vuelvo a decir, ¿no? Tenemos ahí los radar slope, el tema de MAP, el tema de las estaciones robóticas, ¿no? Y también ya tenemos pues este, varios instrumentos que nos dan información en tiempo real, ¿no? Ahí tenemos los TDR también que son información que nos van a dar para ver lo que está debajo, ¿no? Los pisómetros digitales que nos van a enviar información en tiempo real para nosotros tener la información tanto superficial como dentro del, qué está pasando dentro para tener la mejor decisión que tenemos que tomar. Y esto sí está dentro de los, el bot hay, se pone esos controles que tienen que ser medida a su efectividad o monitorea a su efectividad, ¿no? con un seguimiento mensual se hacen informes mensuales de gestión de estas herramientas para verificar ahí en tiempo real, ¿no? Eso sería, Iván. Excelente, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí. 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 Creo que ya no hay, ya no hay más preguntas. Sí, ingeniero, creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente, excelente ponencia, ingeniero, felicitarlo por su ponencia. Le agradecemos su participación, donde nos pudo compartir sus conocimientos y experiencias también, y agradecemos a todo el público en general, ¿no? La siguiente ponencia va a comenzar a partir de las 10 y 30 de la mañana, entonces, a todos los participantes se le va a pasar a la sala de espera para que puedan continuar con las ponencias. Excelente ponencia, ingeniero. Gracias. Muy bien, muy bien, muchachos, nos vemos hasta otro día, cuídense, revisen y no olviden visitar LinkedIn, tienen el código QR. Nos vemos, gracias Iván, gracias a todos, buen día. Gracias, ingeniero, gracias a todos.